Cuando él ya me agarraba el cuello, pues yo me metí, me dio un golpe en la cara, y yo dije, pues este es un asalto, yo pensaba que estaba vacilándolo, del otro amigo yo no lo vi. ¿Cómo me dice que era? Es este chaparro, más o menos de mi estatura, de compresión regular, moreno. ¿Cuánto era lo que usted traía en total? En total, en total, como unos 26 mil pesos, en dinero y en tarjetas. ¿A usted no le tocó ser rociado con el gas? Sí, claro que me roció, no, es que yo alcancé a cubrirme con el chamarro. ¿Ellos no saben en qué venían? No, no, como es hasta adentro, donde entra uno, es una farmacia que sale de entrada y luego está hasta adentro, lo atienden a uno, así que pues nosotros no nos dimos cuenta. Bueno, yo, yo no me di cuenta en qué llegaron, en cómo llegaron. ¿Entraron hasta el fondo del local? Hasta el fondo del local. ¿Y luego le quitaron las llaves de su carro o cómo se las quitaron? Claro, me las quitaron, pues me quitaron las llaves del carro, pues me quitó todo el dinero, pues también me quitó todo el dinero, yo traía aquí morallitos también. Y me cartea, y nomás el celular no me lo quitó porque yo creo que no lo vio con la chamarra. Y luego ya estaba tirado yo, pues ya estaba tirado, ya no se piñe. ¿Cuál es su nombre, señor?